Gracias. 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 Oh, ¿viste? Gracias. 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 ¿Qué es algo? El nuevo mundo. ¿No? ¿Qué es algo? El nuevo mundo. ¿Puedes la física también funcionar aquí? ¿Puedo ver la física? ¿Puedo hacer un robot? ¿Puedo hacer un robot? Un robot. ¿Puedo hacer un robot? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer un robot? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh! Oh! They're dying! Oh! Oh! The music is really worth it It's amazing